Como dice el wey, es que no es el problema de la educación, es el problema de la aplicación, es que muchos dicen a la verga no tengo confianza, que quiero un cambio, que piensen que les va a caer del cielo un resultado, pero wey, nada te va a caer del cielo, tienes que poner el trabajo, tus resultados se van a igualar al esfuerzo que estás poniendo, si tus resultados son una mierda es porque te estás pidiendo muy poco a ti, entonces tu esfuerzo que le estás poniendo son una mierda. Y también lo miran imposible, como nunca nadie de su círculo lo ha hecho, lo miran imposible y como igual nunca han trabajado en ellos mismos, por eso el gimnasio es muy importante, porque cuando ya empiezas a ver resultados, te ganas esa confianza, oh puedo hacer esto, es posible, puedo agarrar ese cuerpo y después vas aplicándolo en los negocios, mente, etc. Familia, todo, pues igual como dice, ya dos wey, es más importante, igual como estos eventos, porque igual te dan fe, porque haz de cuenta, puede que sí creas que tú puedes transformar tu físico, puede que tú mires unos buenos resultados que estés en forma, pero si no tienes esa confianza, esa fe de que puedes romper el ciclo de tu familia, de empleados o de que de la situación económica, estos tipos de eventos es lo que te va a dar fe a que se puede llegar a otro nivel, de que se puede ser mejor, de que puedes cambiar la vida tuya y de tus personas. Si, pues mira, 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 como se llama, ya dos, igual a este país, si él lo hizo, tú también lo puedes hacer, el juez salió de la cárcel, lo hizo, tú también lo sabes. Y hay muchos que lo han tenido peor que nosotros, peor, hasta la tierra, hasta la mierda, millonarios, que hay un testimonio ahí, un testimonio que tuvo que despertar, un testimonio que tuvo que hacer un cambio en su vida para poder sobresalir. Si no hay mucha gente que hay un rumbo de vida que tienen y es todo lo que conocen Porque su círculo, todo su alrededor está en lo mismo No hay ni una persona que diga, hey, hay más, hay algo más No hay ni uno, son que ahí están a todos lados, en la misma rutina Y alguien tiene que ser un líder, ¿sabes? Alguien tiene que salir adelante y decir, ¿sabes qué? Yo lo voy a hacer, nadie lo quiere hacer y yo lo tengo que hacer ¿Por qué no tú? ¿Por qué no tú vas a cambiar esa generación? Porque vas a tener hijos y van a estar apagados también Y ellos van a sufrir el, ¿cómo se llama? La vida, ¿sabes? Entonces, si tú te consideras un hombre, dale, agárrate los huevos ¿Qué hacen los hombres? Los hombres verdaderos, ¿qué hacen? Son los que conquistan y hacen la vida como tienen que hacer para sobresalir y cuidar a la familia Y también es otro, eso, que ellos piensan en ellos mismos No piensan en el futuro de los hijos de su familia Es que incluso ahorita, güey, están bien egoístas porque están empezando en Yo, 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 ¿cómo me siento? No quiero hacer el trabajo, no me siento bien No estoy obteniendo los resultados, pero en realidad, ¿no? Ven la parte de lo demás, que su gente necesita los resultados Que su gente necesita que ponga el trabajo Su gente necesita todo lo que ellos necesitan poner No va a venir alguien más y lo va a hacer por ellos ¿Qué? Alguien tuvo que quebrar esas cadenas ¿No? Pero Dios tiene un propósito para coger a todos Es de encontrarlo Encontrarlo Y a veces conmigo yo en los tiempos No sé qué puedo hacer Dios, ayúdame Nomás estamos llorando, llorando que Dios, ayúdame Dios de aquí, Dios de acá Pero qué tal con las cosas tan buenas No te puedes olvidar Esa es una de las cosas que estoy haciendo Que todos los días, como digo, agradecimientos, acción Y acción estás demostrando a Dios que te dio un nuevo día Una oportunidad Una oportunidad Porque imagina nomás pedirle a Dios Que, ayúdame en esto Como dice Dani Pero en los días buenos, ¿qué tal? Te habrás olvidado de él Porque hay veces que, ok Horas, pides a Dios que te ayude Ok, te dio un resultado que tú querías Pero, ¿qué tal cuando él decide que no te voy a dar ese resultado cuando tú quieres? ¿Qué tal si me voy a esperar a mi tiempo? ¿Me vas a tener fe en mi tiempo? ¿O lo quieres hacer en tu propia fecha porque ya lo quieres ahorita? Y yo mirando atrás Igual, yo le pedía a Dios, le pedía como los millones Le pedía a los lambos, la vida Pero si Dios me lo hubiera dado Me hubiera agradecido Me hubiera agradecido O estuviera muerto O en los club me hubiera perdido más todavía Y esto me está haciendo valorar Porque cuando lo obtenga Ya voy a saber Que se va a ser agradecido No te lo voy a dar sin un proceso Aquí está el proceso Y aquí es donde aprendes Este es el proceso Esto es lo que se toma para estar donde tú quieres estar Pues diga, te voy a dar poquito De cómo se saborea lo poquito Y después te voy a dar lo más Cuando sé que tú tienes Me estás poniendo a mí primero Y otra cosa también Que digamos te lo da Te vas a agradecer Te vas a agradecer Tengo un millón de dólares en la cuenta de banco No me voy a levantar a las 5 de la mañana ¿Sabes? No me voy a levantar a las 5 de la mañana Tengo el lambos Pero en cambio cuando ya te remueves Eso que no le pones el valor a las cosas Como los lambos El dinero Sino que como Te valoras por quién eres El trabajo Y todo esto Cada mañana Cada mañana sin importar O sea, el resultado va a venir El resultado va a venir Si no más el proceso O sea, el mental no para Igual con el gimnasio Quiero ver los resultados De bajar el peso O que el músculo Tienes que pasar por el proceso No que así se te va a dar la cosa Pero con eso Eso por eso Cuando le das las cálices Aquí en las manos Por todo el proceso Que vas a hacer Para las pesas Para poder hacer Lo que tienes que hacer Cuando te cortas Como vas sanando Se hace una cicatriz Pero cada cicatriz Tiene una historia Aquí estamos Con una historia Para enseñar a la gente Que así se pueden Que así se pueden hacer las cosas Todos tenemos cicatrices Todos tenemos dolores Pensamientos negativos Pero qué tal el cambio Aquí estamos para cambiar Esa mentalidad Aquí estamos para cambiar Esos hábitos Que estábamos atorados Que nos atoraban Y nos alejaban De nuestras metas Te detenían Te detenían Y en realidad El éxito no es nada Como decimos No es nada de agregar No es de quitar De quitar Las malas influencias Los vicios Y estar El enfoque Más que todo Eso es lo que la gente No tiene El enfoque Porque dicen Voy a hacer Lo llaman dieta Ahora comer bien Le llaman dieta Imagínate Le llaman dieta Pero están más enfocados En el resultado Que en el proceso Por eso no pueden llegar Porque están más En el resultado Que digamos Por ejemplo El que Dice Vamos a correr Dos millas El cabrón Que está Nomás pensando En las dos millas Va corriendo Llega a las dos millas Y para Y cambia el otro Que se enfoca En el proceso Va caminando Va caminando Pero va para subir Y sobrepasa Las dos millas Y sigue Y sigue Porque no está Enfocado en el resultado Está enfocado En el journey It's focused on the journey El resultado Ahí está el resultado Pero El journey Es el que te hace Ese hombre Esas pruebas Todas las pruebas Que trae ese journey Es cada paso Te ayuda A construir Ese personaje El personaje Es lo que importa La actitud La confianza Y se me hace Igual loco Sabes Como hay mucha gente Con dinero Y son desagradecidos Con la vida Porque se valoran Con eso Del dinero Sabes Con las cosas materiales Y como no tienen Esa disciplina Se meten en los visos Y ahí se fue La feria Y se fue Tu salud Tu espíritu Todo Tu vida Vas por el mundo Así al lado Sabes ¿Sabes? ¿Sabes? Yeah, bro Estamos aquí Se te acercan Por aquí Se empieza todo Aquí Se empieza toda La mente Controla la mente ¿Sabes? Controla la mente Imagínate ¿Qué iba a decir? O sea Hace unos seis años Atrás O sea En el pan spring Yo iba al gimnasio Y hasta donde me llevo Hasta donde voy llegando ¿Sabes? Por una decisión Que tomé Que ya estuvo Hasta aquí llegué No me gusta Lo que miro en el espejo Voy al gimnasio La disciplina Mira donde estoy ahora Vivo Gracias a Dios Vivo Porque Muchos Con la vida Que llevan Lo único que hay Es muerte Y cárcel Eso Y sobre todo Pues sí Cuando tienes Al poder más grande ¿Sabes? Ya estás Haciendo las cosas Bien Tienes fe en él Te va guiando No hay nada Que te detenga Nada 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 Te va agarrando De las manos Vámonos a seguirle Ya por eso Claro Este va a poner La gente Enfrente de ti Con lo que debes Deberás crecer Ese círculo Ese círculo Que estamos acostumbrados Como mirar En lo mismo En lo mismo En lo mismo En lo mismo Puedes ir al club Te vas a encontrar La misma gente Que de hace 10 años 10 años Te encuentras la misma gente Y dices ¿Por qué estoy aquí? Estoy haciendo lo mismo Que ellos 10 años No puede ser posible Tiene que haber un cambio ¿Purpose over pleasure? Como se dice Sí Y No No Son estas Además Como te ha ido Yo digo desde la master, hermano, ¿qué? Desde la otra. ¿Y que has trabajado más en ti, pues, mentalmente? Más he trabajado mentalmente, güey. Porque a veces que a veces uno no se siente tan alineado, güey. A veces uno no se siente como en los niveles de frecuencia alto, güey. Es cuando uno empieza a mirar hacia atrás. Y dice, fuck, si vengo de allá, ¿por qué voy a regresar? Es cuando más leches ganas, güey. A querer ser mejor, a sacar tu mejor versión. A seguir trabajando por tus metas, güey. Es igual un empuje de motivación que te da al mirar hacia atrás. ¿De dónde empezaste? ¿A dónde has llegado? Muchos cuando empiezan ahí, güey, como no tienen una mentalidad fuerte, caen, güey. Y regresan al mismo lugar de donde acaban de salir. Se jodan la vida y así, güey. Pero ahora sí que es igual como dicen. El único que se puede llamar perdedor es el único que se rente. No importa cuántas veces regreses, caigas. El problema es que no te detengas. Como dice Nipsey, si estás más cerca a dónde quieres llegar, de que parar y voltear al revés. Estas más cerca a dónde quieres ir, de que regresar. ingresar. Y eso es lo que tienen que identificar, esos escapes de energía que te hacen, tu mente te dice como la de para, ¿sabes? Y eso es donde lo tienes que tapar, lo tienes que tapar y seguir, seguir. Es como todo, es que igual toda acción que esté alineada con tu propósito, tu meta, te va a hacer sentir bien, porque por decir, si tu meta es estar en forma, ayudar a otros, cada que estés ayudando a personas, cada que estés entrenando, te vas a sentir bien, pero mientras estés haciendo cosas que están del otro lado de tu visión, del otro lado de tu propósito, te vas a sentir mal. Si tu propósito no es andar ahí debajo tomando pinche cerveza, alcohol y todo, te vas a sentir mal. Tus acciones se tienen que alinear de acuerdo a tu destino para que te sientas bien. Si no están alineadas con tu destino, te van a hacer sentir mal. Y es donde el arrepentimiento surge, cuando la conciencia te habla.